La Iglesia de la Iglesia Este domingo la Iglesia del Convento de las Madres Carmelitas del Alto Maliaño acogió el recital Vuelve Teresa en el que la periodista Paloma Gómez Borrero declamó los poemas de Santa Teresa de Jesús acompañada por el barítono Luis Santana y el pianista Antonio López Serrano. Es una emoción grande porque hacerlo dentro de un carmelo siempre tiene mucha más fuerza. Y la verdad es que había empezado por dos veces nada más que teníamos que hacerlo, en Ávila y en Alba de Tormes. Y resulta que ha gustado. Teresa es una persona, es una personalidad, una figura tan grande, tan extraordinaria que es una mujer de hoy, de ayer, de siempre que hemos ido de un lado para otro y la verdad que es muy emocionante traer a una doctora de la Iglesia a los rincones más lejanos a veces de Ávila como hoy en Santander y entonces es emocionante, es bonito y sobre todo a mí me enriquece mucho. Debido al éxito que este evento ha tenido en otras partes de España la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Camargo ha organizado esta actividad que superó las expectativas de asistencia. Y bueno, pues orgullosos de poder haber traído a Camargo este acto y agradecer sobre todo a la Concejalía de Cultura que ha sido la encargada de esta actuación. Nos sentimos la verdad que muy orgullosos de traer un acto de estas características aquí a este ayuntamiento que no es tan grande y estamos encantados, sobre todo mira la respuesta de la gente que va a estar lleno así que estamos muy contentos. Ah, está la posibilidad de traer a Paloma Gómez Borrero hacer un homenaje a Santa Teresa de Jesús y cómo vamos a decir que no, ¿no? Viendo la respuesta que estaba teniendo en otros sitios y tener el orgullo de poder traerlo aquí. Eleva el pensamiento, al cielo sube por nada te acongojes, nada te turbe a Jesucristo sigue con pecho grande. El obispo de Santander, Monseñor Manuel Sánchez Monge acudió a esta cita organizada con motivo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús y con la que Camargo se suma a la gira que están celebrando los tres protagonistas del recital por varias regiones de España. La interpretación ha incluido piezas de autores como Javier Centeno, Miguel Ortega, Jacques Berthier, Víctor Carvajo, Federico Monpú, Francisco Palazón, entre otros. Encantado de estar aquí en Cantabria, en Santander, en Maliaño, en esta región de Camargo que me encanta y cuando he llegado y he visto esta iglesia tan maravillosa pues me he quedado absolutamente fascinado, desde luego. Y además, fíjate, la respuesta de público no puede ser mejor, ¿no? Vamos a interpretar canciones que se han hecho expresamente para este concierto, grandes compositores como Antón García Abril, Javier Centeno, Cristóbal Halfter, bueno, una serie de compositores, Jacques Berthier, Ángel Barja y yo creo que es una conjunción de composiciones que van muy bien, muy bien sobre Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Paloma Gómez Borrero es una popular periodista que ha cubierto los conclaves de la elección de Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el último de Francisco y durante su larga trayectoria profesional ha recibido numerosos premios y distinciones en España e Italia. Además, el rey de España la condecoró con la Gran Cruz de Isabel la Católica y el Papa Juan Pablo II, la de Dama de San Gregorio Magno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!